Esferanza para inmigrantes, cientos de miles de indocumentados que trabajan en el campo podrían ser legalizados. La Cámara de Representantes aprueba una propuesta bipartidista que les da un camino a la ciudadanía. Buenas tardes, la iniciativa también es apoyada por el sector agrícola, que le cuesta cada vez más encontrar mano de obra por las constantes redadas de ICE. Esta es nuestra principal noticia, pero además, este jueves. ¡Basta de abusos! Trabajadoras de la limpieza se unen en Los Ángeles para cantar la canción Vuelta Himno contra la violencia a la mujer. Las manifestantes denuncian el acoso y el abuso sexual que sufren mientras cumplen sus tareas. No tan seguras, un hacker consigue ingresar a una cámara de seguridad de una casa de Tennessee para comunicarse con una niña de 8 años. Expertos nos dan consejos sobre cómo mantener a salvo a nuestra familia de visitas indeseadas. Devotos de Guadalupe, millones de peregrinos rinden homenaje a la Virgen Morena. Una multitud de fieles abarrota la basílica en Tepeyac. La fe guadalupana hace vibrar las calles y los templos de toda Centroamérica y Estados Unidos. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. En una votación histórica, la Cámara de Representantes aprobó darle a cientos de miles de trabajadores del campo indocumentados un camino a la ciudadanía. La propuesta podría convertirse en la primera masiva legalización de inmigrantes desde los tiempos del presidente Reagan. Como nos dice Cristina Londoño, la iniciativa llena de esperanza a los trabajadores. El invierno es muchas veces sinónimo de hambre y dificultad en las comunidades agrícolas. Pero hoy a Osvaldo Cisneros lo invadió la esperanza de legalizarse y volver a abrazar a sus seres queridos. La noticia le llegó de Washington de trabajadores como él que estuvieron presentes cuando la Cámara de Representantes aprobó la primera ley migratoria que beneficia a los campesinos en dos décadas. Tanta gente que lo necesitan, tanta gente que trabajamos en el fil, que trabajamos desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde. Bajo la ley calificarían para un alivio migratorio temporal, después la residencia y eventualmente la ciudadanía. Quienes hayan trabajado 180 días en el campo en los últimos dos años, hayan estado continuamente aquí, no hayan cometido crímenes y no vayan a convertirse en carga pública. 34 republicanos se sumaron a demócratas que llevaban 17 años luchando por la medida. Lo hacen de una forma sensata, razonable, bipartidista y ajustándose al Estado de Derecho. Ambos lados reconocieron que la legislación no es perfecta. Pero saben que aún les quedan dos pruebas de fuego por superar los republicanos del Senado y el presidente Trump, que han prometido rechazar cualquier medida que les parezca una amnistía. Vamos a seguir luchando duramente con los trajes del campo para lograr, no entiendes, algo todavía mejor en el Senado. Por lo pronto Osvaldo espera ilusionado que vuelvan a florecer los campos y que con el invierno se vaya el miedo que ICE ha sembrado en su comunidad. O a las casas, tocando puertas, llevándose a familiares. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Pero ¿cuántos son los inmigrantes indocumentados que se beneficiarían de esta propuesta si se convierte en ley? Según el Centro de Investigación Pew, hay más de 2 millones de personas que trabajan en la agricultura en este país. De ellas, un 15% son indocumentados, es decir, más de 300 mil personas. El plan propone ampliar el programa de visas agrícolas H2A para empleos temporales. Hoy hay 260 mil inmigrantes con esos permisos. Pero no funcionaría para los sectores que necesitan mano de obra todo el año, como los productores de lácteos, por ejemplo. Los autores del proyecto buscan aliviar la escasez de mano de obra en los campos, un problema que se ha agravado con los complicados trámites para conseguir visa y las cada vez más frecuentes redadas de ICE. El violador eres tú. El grito de protesta que se ha convertido en un himno contra la violencia a la mujer llegó a Los Ángeles. Allí cientos de trabajadoras de la limpieza salieron a las calles a denunciar los abusos que sufren en sus lugares de trabajo. María Paula Ochoa fue testigo de su reclamo. La canción Un violador en tu camino retumbó en las calles de Los Ángeles. Verónica recordaba cómo fue acosada por un inquilino del edificio donde limpiaba oficinas. Como trabajaba en un piso sola, entonces él iba, me tomaba fotos, al final él me dio una fotografía impresa donde había puesto billetes a mi alrededor. También Lulú se unió al coro pensando en los insultos que ha recibido de sus supervisores porque, según dice, tiene un aspecto masculino. Palabras son muy ofensivas, muchas veces comentan lesbiana, machorra o cosas muy ofensivas. Por eso, armadas con escobas, decenas de trabajadoras de limpieza hicieron eco de la canción que nació en Chile convirtiéndose en un himno feminista. Estamos llamando la atención a los violadores en nuestro camino como mujeres inmigrantes en contra del trumpismo, en contra del fascismo y en contra del racismo y sexismo. Su causa nació en el 2016 cuando salieron a la luz cientos de casos de abuso sexual en la industria de la limpieza y ahora se funde con el movimiento del violador en tu camino. Este grito de protesta en contra del abuso a las mujeres y la violencia de género ha tocado las fibras de mujeres en el mundo entero que en las últimas semanas han alzado su voz haciendo eco de este canto. Desde diferentes países y en varios idiomas, miles y miles ya han gritado estas canciones inspiradas por el colectivo Las Tesis que dio el primer grito en Valparaíso. Y eso es un síntoma, es una respuesta a la performance, entonces yo creo que la performance va a seguir dando frutos a futuro que va a escapar de nuestro saber y de nuestro control claramente. Porque como ellas gritan, La culpa no era suya. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Agentes federales, entre los que había personal de ICE, realizaron hoy operativos en una cadena de supermercados latinos de la ciudad de Atlanta. Los oficiales revisaron documentos e interrogaron a los responsables de los locales sembrando el pánico de la comunidad. Juan Lupe Venegas, Amplía. Siete sucursales de supermercados Jalisco hoy fueron irrumpidos en la zona de Atlanta por agentes federales en un operativo organizado por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, HSI. Entre los agentes había oficiales de ICE. De repente vienen unos 15, 20 policías que tenemos humor, que esa tienda está cerrada, tenemos que agarrar esto y esto y esto y ya. Yasmín indicó que trabaja como cajera en una de las tiendas y estuvo presente durante el operativo. De inmediato, activistas llegaron a las afueras del lugar para investigar lo que ocurría. Estaban interrogando a los trabajadores, incluso forzaron a la manager que se saliera de la propiedad. Noticias Telemundo se comunicó con la oficina de ICE, quienes indicaron que se trata de un operativo fiscal, por lo que el IRS está involucrado. Sin embargo, dijeron que los agentes de inmigración presentes podrían tomar acción haciendo cumplir leyes de inmigración, hecho que preocupa a los activistas. Así es algo que tiene que ver con el negocio, porque están entrevistados a los trabajadores, ¿verdad? Mientras tanto, la empresa afectada emitió un comunicado indicando. Estas órdenes de cateo no indican exactamente cuál fue la razón de los operativos e indican que seguirán operando su negocio como siempre. Por medio de su abogado, también aseguraron que el supermercado Jalisco cumple con cada aspecto de las leyes de impuestos e inmigración. Tras el operativo, ICE confirmó que tres personas acusadas de entrar al país después de haber sido deportadas fueron detenidas. Un mexicano y dos guatemaltecos no se dieron más detalles acerca de este operativo. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Las autoridades confirmaron hoy que investigan el tiroteo a una tienda judía de Jersey City que acabó con la vida de seis personas como un acto de terrorismo doméstico. Mientras en la comunidad de esta ciudad de inmigrantes se multiplican los homenajes a las víctimas. Javier Vega amplía. Una multitud conmovida. El dolor era evidente en cada uno de sus rostros. Miles expresaron su duelo por las víctimas del tiroteo en Jersey City, entre ellos un hispano y dos miembros de la comunidad judía. La comunidad está devastada. La comunidad está sufriendo. Creo que es importante que si la comunidad sabe a lo que se está enfrentando puede tomar cartas en el asunto. Y la certeza llegó 48 horas después. Oficialmente el FBI investiga los hechos como un acto de terrorismo doméstico con el enfoque de un crimen de odio por el antisemitismo de los agresores quienes se cree actuaron solos. Y que para el único sobreviviente dentro de la tienda tenían algún tipo de entrenamiento. Eran ex militares, aseguró a la cadena NBC. Este jueves las puertas del supermercado Kosher en el vecindario de Greenville se abrieron por instantes para revelar una parte de la escena del crimen. Pero el local permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. En un acto espontáneo los vecinos han colocado cartulinas con los nombres de las víctimas. Donde han escrito mensajes de agradecimiento y de consuelo a sus familias. Entre ellas la de Douglas Miguel Rodríguez, cuyos seres queridos añoran los momentos que hace poco disfrutaron con él. Mi hija estuvo con su tío hasta hace dos días disfrutando y disfrutaron tiempos maravillosos y son cosas de la vida, golpes de la vida que nosotros no nos imaginamos. La familia ha decidido velarlo el próximo sábado en Nueva Jersey, cerca de los suyos, donde él siempre quiso estar. En Jersey City, Javier Vega, Noticias Telemundo. En Washington, el juicio político contra el presidente sigue avanzando y él parece liberar tensiones tuiteando. Hoy lo hizo de forma compulsiva. Llegó a enviar más de 100 tuits y retuits. La mayoría son contra los demócratas, aunque hoy también le tocó a Greta Thunberg. El presidente calificó de ridícula la decisión de la revista Time de consagrar a la joven activista como personaje del año. Le aconsejó que trabajara para controlar su ira y que se fuera a ver una buena vieja película con un amigo. Como respuesta, la niña, utilizó la ironía, puso en su perfil de Twitter precisamente esa frase. Un adolescente que trabaja en el control de su ira, actualmente relajándome y mirando una película con un amigo. El acoso de Trump a Thunberg ha puesto en la mira a la primera dama, Melania, dedicada precisamente a combatir el acoso contra los adolescentes y que siempre ha pedido respeto para su hijo, también adolescente. Al regresar en Noticias Telemundo, son cámaras de seguridad, pero ahora los hackers consiguen entrar en ellas y las vuelven una auténtica pesadilla para los padres. Y con el hallazgo de los primeros restos humanos, se esfuma la esperanza de hallar sobrevivientes del avión chileno accidentado camino a la Antártida. La familia en Tennessee está aterrada luego que un ciberpirata consiguió hablar con su hijita, una niña de ocho años, a través de una cámara de seguridad dentro de su casa. Rogelio Moratagli nos cuenta el caso y nos dice qué podemos hacer para que esos dispositivos electrónicos no terminen siendo un arma de doble filo. La voz del extraño resonó en la recámara de la niña. Provenía de la cámara de seguridad con micrófono recién instalada por la familia Lemei para vigilar a sus hijas. Pero fue un hacker o pirata cibernético quien pudo comunicarse con la pequeña de ocho años. La mamá estaba muy preocupada porque cree que llevaban días espiando a sus hijas. Puedo ver que el niño está haciendo su tarea. Mientras trabaja, Tracy también vigila a sus tres niños por medio de cámaras. Eso le da tranquilidad, aunque el video del hacker. Días antes, un pirata cibernético también hizo contacto con una familia en Cape Coral, Florida y comenzó a lanzar comentarios racistas contra el hijo mayor de la familia. Una familia de Michigan también fue víctima de un hacker que comenzó a insultarles y activó la alarma del garage. En estos casos, Ring afirma que los hackers obtuvieron las contraseñas por una tercera parte. Este tipo de cámaras fueron diseñadas para dar seguridad y tranquilidad a las familias, pero los piratas cibernéticos se las han ingeniado para intervenirlas. Y es por eso que los expertos recomiendan que se sigan todas las medidas de seguridad posibles. Y la seguridad debe empezar por ti mismo. Tienes que escoger, si puedes crear una cuenta de usuario diferente para cada dispositivo, eso dificulta mucho el trabajo de los hackers. Por ejemplo, usar contraseñas difíciles, cambiarlas frecuentemente y usar dos factores para verificar la autenticidad para que escenas como esta no se conviertan en la pesadilla de muchos padres. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. No hay sobrevivientes del avión chileno estrellado camino a la Antártida con 38 personas a bordo. Lo confirmaron las autoridades militares de ese país después de hallar los primeros fragmentos de la aeronave y restos humanos. El hallazgo fue en el mar de Drake, entre Chile y el continente blanco, en unas aguas que están consideradas una de las más turbulentas del planeta. La condición de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo. El Hércules C-130 se perdió el lunes pasado, 70 minutos después de haber partido desde el sur de Chile hacia una base de ese país en la Antártida. En México, al menos tres personas murieron. Cuatro policías fueron secuestrados durante un ataque de un grupo armado a instalaciones de la policía en Villagrán, Guanajuato. La balacera ocurrió cuando los criminales irrumpieron en un inmueble disparando a Mansalva. Además, incendiaron varios vehículos. Entre los fallecidos hay una mujer y dos agentes. El cártel Jalisco Nueva Generación se atribuyó el ataque y dijo que era una advertencia contra el marro líder pachicolero que controla la zona de Guanajuato. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó hoy a Argentina donde permanecerá en condición de refugiado. Desde Buenos Aires, Morales agradeció al gobierno mexicano por haberle, dijo, salvado la vida cuando hace un mes le dio asilo político. El exmandatario había arribado a México en noviembre a pocos días de renunciar a su cargo en medio de una crisis política desatada luego de ganar su cuarto mandato consecutivo en unas elecciones denunciadas como fraudulentas. Y para seguir informado de esta y otras noticias, suscríbase al boletín de Noticias Telemundo. Es súper sencillo. Envíe un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144 para suscribirse y así se puede mantener al día con toda la información. Al regresar en Noticias Telemundo, una multitud de fieles da una gigantesca muestra de devoción a la Virgen de Guadalupe en México, Centroamérica y Estados Unidos. Y la Imanuela Miranda revela la primera imagen de lo que será su película In the Heights, un homenaje a lo mejor de nuestra comunidad. Más de 200 mil peregrinos de todo el país llegaron hoy a las afueras de Chicago a rendir homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe. Para algunos de los inmigrantes reunidos en ese santuario, el fervor por la morenita es su única esperanza. Rubén Pereira habló con ellos. La devoción por la Virgen Morena no tiene fronteras. Siempre nos ponemos en las manos de la Virgen para poder sobresalir en este país que pues a veces nos ponen muchas barreras. Pero aquí, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en las afueras de Chicago, miles de inmigrantes encuentran la fe para enfrentar cualquier barrera. Recientemente fue diagnosticada mi esposa con un cáncer, el cual ha sido controlado por la fe en ella. La imagen de la Virgen de Guadalupe que está en este santuario en las afueras de Chicago es una réplica de la imagen original que está en la Basílica en la Ciudad de México. fue traída a este lugar en 1996. Y desde ese entonces ha sido el motor de fe de los inmigrantes en esta zona del país. Cuando tú tienes una persona que anda caminando de rodillas y le preguntas por qué hace semejante penitencia y dirá, mi hija está enferma, no tengo papeles de inseguranza y la Virgen es la única esperanza. Como Ángel, la esperanza es que la Virgen le ayude a su hermano que está muy mal de salud. Hay veces que no puedo dormir día y noche, como en este año me pasó, también falleció mi esposa. Hasta acá también llegó la familia Urbina de México. Normalmente en este día acuden a la Basílica en la capital de ese país. Los mexicanos siempre se encomiendan a la Virgen de Guadalupe al momento de pasar para acá, ya sea de manera legal o ilegal. Y esto ha sido maravilloso para que la fe no termine. No termina, todo lo contrario, se refuerza, asegura Nancy. Pues sí, es bien duro no poder estar con nuestros papás, nuestros hermanos, pero ella misma nos ayuda, nos da fuerza. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Las celebraciones por la Virgen de Guadalupe se multiplicaron por todo el país. Cientos de fieles en Los Ángeles llegaron hasta la catedral desde anoche para cantarle las mañanitas a la Virgen. Las demostraciones de fe siguieron hoy durante todo el día. En Alvarado, Texas, donde vive una gran comunidad de mexicanos, las celebraciones incluyeron una cabalgata de jinetes que fue acompañada por una larga fila de fieles, no solo católicos, sino también de la iglesia luterana San Gabriel. En Guatemala, el amor hacia la guadalupana llevó a cientos de fieles a abarrotar el santuario de la Virgen en la capital del país. En El Salvador, familias enteras llegaron de todo el país con flores y velas para dejar como ofrendas a la morenita en la celebración del día en que se le apareció al indio Juan Diego. A estos homenajes se sumó el Papa Francisco quien ofreció en el Vaticano una misa en honor a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. Y hablando en español, el pontífice definió a la Virgen como señora, madre y mestiza. Pero la fiesta más grande se llevó a cabo en México. Millones de peregrinos visitaron a la Virgen en su casa, la Basílica en la Ciudad de México. Le cantaron las mañanitas, también fueron a darle gracias y a pedirle sus favores. Como nos dice Raúl Torres, para muchos lo que allí ocurre cada 12 de diciembre es un verdadero milagro. Es un canto de fe y de esperanza, de gratitud y de anhelo. Es para su madre, de los más pequeños de sus hijos. De rodillas, con sus tres hijas, Jaime entró a la Basílica de Guadalupe. Fueron a darle gracias. Laura y Guadalupe enfermaron, casi mueren. Están seguros de que ella, la morenita, le salvó la vida. Gracias por todos los favores que nos ha dado. Y danzaron para ella, para Tonantzin, la diosa madre de los aztecas, transformada en Guadalupe. Así se le apareció al indio Juan Diego en 1531, hace 488 años, en este mismo lugar. Antonio trajo una imagen de su hijo Israel. Murió hace nueve años en un accidente, cuando salía en una peregrinación, para visitarla. Traer a mi hijo, a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe, la presencia que me dio de mi hijo. Este año, casi 10 millones de devotos, vinieron a visitarla. Hace unos años, una abad de la Basílica, puso en duda, los milagros y la existencia de la Virgen. Sin embargo, para los mexicanos, esta fe, es la mayor prueba de su milagro. Y como cada año, los famosos de Telemundo, le cantaron las mañanitas. No nos dijo qué milagro, pero Gabriela asegura que recibió uno. Por eso, desde hace 10 años, le da comida a los peregrinos. Nos gusta ayudar a la gente nada más, y lo hacemos con mucho corazón. Porque los que sufren, los que lloran, los que agradecen, saben que aquí está su madre. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Cristian es uno de los 500 guatemaltecos que llegaron este miércoles deportados desde Estados Unidos. Vivió y trabajó tres años en Maryland, donde dejó a su esposa. Noticias Telemundo.